Bien, no sé si tenéis alguna pregunta por aquí. Hoy día iba a hacer una pequeña transmisión, ya que mi resfriado no me permite aguantar más. Hemos tenido unos días fuertes asesorando a todos, pero con el resfriado. Yo creo que mañana ya estaré bien, ya muy muy operativo. El día mismo con la asesoría. Hay mucho que contestar y mucho trabajo que hacer. Eso es lo que se me ha quedado como una onda de vibración de lo que habíamos tocado hace un momento. Gracias. 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 Tejiendo una armonía para esto. ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? Por ejemplo, ¿no? Bonito. No, perdón. No, perdón. Pues, puede ser eso. No, perdón. Y eso. ¡Gracias! 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 Bien, señores, ha sido un placer estar con vosotros. Estaba tocando una progresión muy sencilla de Re menor, Fa mayor, Si bemol mayor, ¿vale? Lidio. Entonces, en el Re usábamos Fa. En el Fa usábamos literalmente La menor, y en el Si bemol, Si bemol. O sea que puedes combinar, ¿vale? Bueno, ha sido un placer estar con vosotros hoy. Espero que esta asesoría un poco corta también les dé alguna proyección con respecto al uso de vuestros acordes. Y nos vemos el lunes en directo, ¿vale? Venga, gracias por estar por aquí. Un abrazo grande. ¡Gracias por estar aquí!